AudioJungle Aquí en Perú, las empresas están buscando cada vez más ejecutivos que tengan habilidades blandas vinculadas al tema de buen sentido de urgencia que puedan resolver los temas en tiempos prudentes que tengan visión estratégica del negocio que entiendan cuáles son los key drivers del negocio en general y muchas veces se requiere especialización por industria, obviamente en el tema de habilidades blandas es muy importante el grado de sociabilidad de la persona cuán buen comunicador es, cuán cómodo se siente con diferentes grupos y diferentes estilos de trabajo también es muy importante la capacidad de poder lidiar con escenarios adversos estos últimos años hemos tenido buenos resultados financieros en muchas de las empresas pero cuando no es así, los niveles de estrés pueden incrementarse y también se necesita gente que pueda poder lidiar con diferentes tipos de problemas algo muy importante que está cobrando relevancia es la capacidad también de poder transferir conocimiento y generar sinergias entre diferentes grupos esto es fundamental en las áreas de gerencia general en las áreas de gestión de proyectos que tienen que trabajar diferentes proyectos en paralelo y hoy en día independientemente de la gerencia cada vez se tiene que interactuar más con diferentes áreas por ejemplo, el gerente de tecnología tiene que trabajar con el gerente de marketing tiene que trabajar con el gerente comercial con el gerente financiero para poder brindarle valor indicadores, extraer información, poder procesarla y eso significa poder trabajar con diferentes tipos de gente diferentes estilos y obviamente generarle mucho valor al negocio nosotros hicimos un estudio bien interesante a lo largo del tiempo donde habíamos seccionado un poco este tema entre jefaturas y gerencias y había brechas importantes en tres áreas clave en lo que es vinculado al tema de la sociabilidad había grandes brechas entre los gerentes y los jefes y también en el tema de gestión a lidiar con escenarios adversos a gestionar adecuadamente el riesgo sin embargo hicimos un nuevo examen de eso en los últimos dos años y identificamos que la brecha se había reducido no considerablemente pero en algo y eso significa que las empresas están invirtiendo en ayudar a sus empleados en desarrollar estas competencias sobre todo a niveles de jefaturas, supervisores que están más en el terreno, en el llano y obviamente para poder llegar a ser gerente ya tienes que tener esas competencias pero digamos que es un proceso es algo que cada vez las empresas están invirtiendo más dinero en esto y es uno de los elementos a considerar en las estrategias de retención de las empresas definitivamente la capacidad o ser marketeable no es cierto y poder asumir nuevos retos no necesariamente dentro de la organización en la que uno está es importante entonces definitivamente la gente cada vez se está preocupando más de lo que mucha gente llama su marca personal digamos ser coherente como uno lo es en el trabajo fuera del trabajo, etc. entonces yo creo que es una tendencia la gente cada vez trabaja más en esto hay personas que tienen este tema muy bien internalizado a un alto nivel pero sí creo que hay un espacio de mejora importante y sobre todo en áreas que a veces son muy pegadas a lo analítico ingeniería contadores gente técnica no necesariamente en la universidad o en los centros de estudio les enseñan a ser buenos marqueteros de su propia imagen entonces ahí hay una tarea pendiente tanto para las instituciones de educación como para las empresas y obviamente también a la persona le tiene que nacer querer ser mejor audio jungle